Hagamos un pequeño viaje al pasado Para ser exactos, al año 2017 Año de lanzamiento de la Nintendo Switch Yo por aquel entonces tenía casi 16 años Y solo pensaba en acabar con el dichoso capital Es coña hombre, por aquel entonces yo solo pensaba en jugar al nuevo Zelda Así que me interesé por comprar una Switch Yo no había tenido una Wii U Sino que había tenido una Playstation 3 A la que por cierto le había prestado bastante poca atención En clase a mi lado tenía un amigo Sonier Que tenía una Playstation 4 desde hacía unos cuantos años Y con él empecé una serie de debates sobre cuál era mejor consola Yo en esos momentos se podría decir que era muy Nintendero Y mi amigo era muy Sonier Así que siempre estábamos argumentando el por qué la consola que defendíamos Era la mejor y por qué la otra obviamente no era tan buena Y luego esto se extendió más allá de las consolas Y empezó a afectar también a los exclusivos Y efectivamente habíamos caído en la estúpida guerra de consolas No fue hasta creo que septiembre de 2018 Que con el lanzamiento de Spiderman para PS4 Deje de ser tan imbécil Claro que me seguía gustando más lo que me podía ofrecer Nintendo Pero no podía estar ciego y no ver que la calidad en gráficos e historias tan únicas Que también me podía ofrecer PS4 eran muy buenas Además llevaba muchos años jugando a PC algunos juegos Y hasta había sagas y juegos exclusivos de Playstation Que ya había jugado y me habían gustado Entonces qué sentido tenía entrar en este juego De sobrevalorar aquella plataforma que me gustaba Y menospreciar las otras Fue por aquel entonces que descubrí el concepto de guerra de consolas Así que como en el vídeo de hoy vamos a hablar de este concepto Lo primero será definirlo ¿Qué es la guerra de consolas? ¿Es un evento social? ¿Una comida? ¿Una especie de calamar humanoide? Pues no, la guerra de consolas es una mierda Eso es lo que es La guerra de consolas podría definirse como aquellos enfrentamientos Más o menos encarnizados Entre los diferentes seguidores de las principales compañías Desarrolladoras de videoconsolas Es decir, Nintendo, Sony y Microsoft Y a veces PC Pero bueno, es que este último juega en otra liga algo distinta Así que vamos a centrarnos en las tres primeras Ya os he comentado que yo fui uno de esos nintenderos Que podríais encontrar en estos típicos memes De No, deja en paz a la compañía multimillonaria No sé si es que hay que joderse tío Y ahora que hace tantos años que no participo en esta estúpida guerra entre fandoms La veo como esto Y no puedo no reírme de lo patético que es Como dos gotas de agua El ejemplo perfecto Así pues, estos enfrentamientos por culpa del fandom más enfermizo Suelen dar lugar al nacimiento de la toxicidad y los malos rollos Que solamente se crean los propios gamers Porque es que al fin y al cabo Claro que las compañías son competencia Pero es que la guerra de consolas es un invento de la propia comunidad Y esto me lleva justamente al tema principal de este vídeo Que es intentar averiguar el porqué de la existencia de esta guerra Pongamos un pequeño ejemplo Imagina que tienes 17 años Te gustan los videojuegos Y sobre todo lo que te puede ofrecer Nintendo Porque crees que sus exclusivos son los mejores O simplemente porque sabes que en sus consolas Podrás jugar tus sagas favoritas Cosa que obviamente no podrás hacer en las de la competencia Has estado ahorrando así que decides comprarte una Switch Por fin podrás jugar a Zelda Breath of the Wild y a Super Mario Odyssey Tenías muchísimas ganas de hincarles el diente Enciendes la consola y te pones a jugar Exploras el vasto reino de Hyrule Un mundo abierto único entre los suyos En algún momento llegas al bosque Kolok Y debido a que la consola no es tan potente como para mantener los FPS estables en ese lugar Los FPS desafortunadamente sufren una bajada considerable Y pierden la estabilidad Decides no darle mucha importancia y sacas una foto al gran árbol Deku Rodeado de pequeños Koloks Tienes Twitter y sigues a mucha gente que es fanática de Nintendo Así que no dudas ni un instante y subes la foto Y además le añades un pequeño texto en el que escribes El mejor juego de la historia Muchos de tus seguidores coinciden contigo Pero de repente un usuario fanático de Playstation Llega a tu foto y pretende contradecirte Te escribe lo siguiente El mejor juego del mundo Pero a 5 FPS Obviamente te cabreas Y le respondes que tiene envidia Por no poder jugar estos juegazos exclusivos En su Playstation 4 Y así empezáis una discusión encarnizada Por defender vuestras creencias De que vuestra consola favorita Es la mejor ¿Por qué sucede esto? En primer lugar sucede porque has decidido crearte Twitter Y ese fue tu primerísimo Gran error Que mentiroso Pero aquí estamos hablando de guerras de consolas Así que el motivo de esta discusión Es la necesidad que tenéis cada uno de los dos individuos Por defender aquello que es vuestro Por encima de lo que es del otro El de los videojuegos no es un hobby realmente barato Las videoconsolas y los videojuegos cada vez cuestan más dinero Y el hobby que tanto nos gusta se vuelve más y más caro Así que como compradores y jugadores Queremos creer que cuando conseguimos comprar una consola Y un videojuego Ha sido una buena inversión Y la mejor compra entre todas las opciones que teníamos Y por eso nos sentimos atacados Cuando alguien cuestiona que nuestra elección Que nos ha costado tanto dinero y esfuerzo No es la mejor Y es normal Somos seres humanos No nos gusta sentir que nos hemos equivocado Parece que tenemos esa necesidad de sentir Que nuestra compra ha sido la mejor Y por eso Sumado a que la mayoría de gente Por razones más que obvias No puede comprarse más de una videoconsola La gente empieza mini debates encarnizados Para demostrar el por qué esa consola O juego que ha adquirido Es mejor que la del otro Esto me hace reflexionar En el caso del cine Si te gusta ver películas e ir al cine Como es mi caso No hay tantas limitaciones Es decir Si claro que hay diferentes productoras Al igual que hay varios desarrolladores En el mundo de los videojuegos Pero el espacio físico del cine Es el mismo No vas a tener que pagar más por una película Que por la otra O al menos de normal Y además cuesta mucho menos dinero Ver una peli en el cine Que poder jugar a un videojuego Que te cuesta no solo el videojuego en sí Sino también la consola Y si tu hobby es el cine Quitando plataformas de streaming Como Netflix, HBO o Amazon Prime Por ejemplo No vas a tener películas exclusivas en un cine Que no encontrarás en el otro Así que todos los espectadores Disponen de todas las opciones Por igual Y por el mismo precio Con esto no estoy intentando decir Que la industria del videojuego Deba imitar a la del cine Sino que solamente pretendo reflexionar Sobre el por qué existen estas guerras de consolas Que no ocurren O al menos no de forma tan notable En el mundillo del cine Y ahora Si me lo permitís Me gustaría hablar De las guerras Pero de las de verdad No hablo de esta mierda Las guerras forman parte De la historia de la humanidad Nos guste o no Así que es totalmente comprensible Que en la ficción Hayan ocurrido guerras De todo tipo Tenemos guerras contra titanes Guerras por el poder Del anillo único Guerras por el dichoso Trono de hierro Tenemos hasta guerras Por el puto Control De la galaxia Si las guerras Originadas Por todo tipo de motivos Ya existen No solo en la realidad Sino que también En la ficción Que creamos ¿Cómo no iba a existir Una guerra Entre fanáticos Del mundo De los videojuegos Que se duchan Una vez Cada tres años Y es que además Sabéis que es lo peor de todo Que creo que Aunque estas guerras Se originen por decidir Cuál es la mejor Videoconsola No hay una respuesta Correcta o errónea Y al fin y al cabo Cada consola Destaca en alguno De sus aspectos Más principales En realidad La conclusión Que quiero daros Es la típica La guerra de consolas Es inútil Y lo único que provoca Es malos rollos Entre personas Que comparten Un mismo hobby Pero Quiero que reflexionemos Un poco Sobre este tema ¿Por qué Necesitamos Crear Este tipo De conflictos? ¿De verdad No podemos simplemente Disfrutar De uno de nuestros Hobbies favoritos? Xbox tiene un servicio De videojuegos Excelente En relación Calidad y precio Con el Game Pass Sony consigue Unos graficazos Tremendos Con sus consolas Y nos proporciona Obras únicas Y Nintendo tiene Lo que para mi son Los mejores exclusivos Y unas ganas De divertirnos Como solo ellos Saben hacer No echemos mierda A los demás Alegrémonos De que cada vez Más gente Se está sumando A este hobby Y aprendamos A valorar Lo que tenemos Y no menospreciar Aquello que es De los demás Porque esa Es la fórmula Para terminar De una vez por todas Con esta absurda Guerra de consolas Nada más gente Espero que os haya gustado Este video Si ha sido así No olvidéis Compartirlo Y suscribiros Para enteraros De cuando subo Un nuevo video Muchas gracias Por todo el apoyo Que dais continuamente De verdad Yo soy Rexon Y espero veros En la próxima Por aquí En la Astronave De Mario De Mario